Bienvenidos a este corte informativo del 21.2 y gracias por seguir nuestra programación. Soy Antonio Vázquez y esta es la información más importante de la capital de México y el mundo. El Pleno del Congreso Capitalino aprobó las solicitudes de licencia de los diputados Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, y Mauricio Tave, quien se desempeñó como coordinador del Grupo Parlamentario del PAN. Ambos participarán en los comicios de este año. El Congreso de la Ciudad de México aprobó una propuesta de reforma al artículo 17 de la Ley Federal de Protección al Consumidor que impide condicionar la prestación de servicios a la recepción de publicidad, cobros o cualquier otro mensaje. Una práctica recurrente de prestadores de servicios. La propuesta será enviada al Congreso de la Unión. La presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Saldaña, comentó que entre los acuerdos de la Junta de la Coordinación Política figura el relacionado con una sesión presencial el próximo martes 30 de marzo para nombrar cargos públicos como los correspondientes a las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia Capitalino, de la persona titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de México y de las y los alcaldes suplentes. En la sesión del Congreso de la Ciudad de México, como parte del Constituyente Permanente, fue aprobada la minuta remitida por el Senado sobre el proyecto de decreto que adiciona la fracción 23 bis al artículo 73 de la Constitución Política en materia de seguridad privada, de cara a la necesidad de homologar en el país la expedición de una ley general en dicho ámbito. Los procedimientos a través de los cuales se llevará a cabo la coordinación, autorización, registro y supervisión de las empresas dedicadas a la prestación de servicios de seguridad privada. Esta reforma se convierte en una herramienta de combate a la corrupción al regular a las empresas de seguridad privada y prevenir la complicidad con el crimen organizado. También fue aprobada la minuta de reforma al párrafo cuarto de la fracción cuarta del artículo 74 de la Constitución Política del país, que tiene por objeto prohibir la existencia de partidas secretas en el presupuesto de egresos de la Federación, a fin de garantizar el buen manejo de los recursos públicos y la transparencia de estos. El Congreso de la Ciudad de México aprobó la minuta que reforma el artículo 43 de la Constitución Política Mexicana referida a la porción normativa del nombre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Esto a fin de reconocer que las y los veracruzanos decretaron desde 1863 en uso de su derecho de autodescripción y a través de las autoridades republicanas electas que la entidad federativa se denominaría Veracruz de Ignacio de la Llave. Sin embargo, la Constitución de 1917 registró el nombre de esta entidad federativa solo como Veracruz. El Congreso de la Ciudad de México establecido como constituyente permanente aprobó la minuta por la que se reforma el artículo 43 constitucional que permitirá modificar la denominación de Michoacán por Michoacán de Ocampo. Con base en una petición del diputado Ricardo Fuentes, el Pleno del Congreso capitalino guardó un minuto de silencio para honrar la memoria de Virgilio Caballero Pedraza, diputado de la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, periodista, normalista y antropólogo. Este jueves y viernes 25 y 26 de marzo, el suministro de agua se verá afectado en 12 alcaldías de la capital del país por trabajos en el sistema Kutzamala. Las afectaciones impactarán Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Coajimalpa, Iztapalapa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Benustiano Carranza y Tlalpan. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que está en marcha una estrategia para impedir que la 4T tenga la mayoría en la Cámara de Diputados en los comicios de junio. Señaló que Claudio X. González, Enrique Krause, intelectuales orgánicos y los dueños de los medios de comunicación animan esta estrategia. La jefa del gobierno de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció hoy una vacunación masiva de los mayores de 60 años en un proceso que deberá concluir en dos semanas. Expuso que los detalles de esta campaña serán dados a conocer mañana viernes y destacó una coordinación entre los gobiernos federal, el Estado de México y el capitalino. El gobierno capitalino, a través del Instituto del Deporte, informó hoy que el domingo próximo, 28 de marzo, regresará el ciclotón entre las 8 y las 14 horas en una ruta de 23 kilómetros sobre el Paseo de la Reforma y hasta Ricarte en la Canzada de Guadalupe, el primer evento deportivo masivo desde que todos fueron cancelados hace un año ante el impacto del coronavirus. Bajo la estrategia de reabrir sin arriesgar, el ciclotón deberá cumplir las medidas sanitarias previstas para impedir los contagios por COVID-19 entre ciclistas y patinadores. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo hoy que negocia con su par de México, Andrés Manuel López Obrador, para que el país acoja a más familias migrantes deportadas del territorio estadounidense y anticipó un cambio. En la primera conferencia de prensa de su mandato, Biden dijo que analizan con México su disposición para recibir a más familias de las que Estados Unidos devuelve. Mantente informado con nosotros y te invitamos a seguir los trabajos legislativos por la señal del 21.2. Gracias por acompañarnos y yo aquí te espero mañana con más información.